En mi camino, me vuelvo y te juro que mañana voy a venir Al partir un beso y un beso, te quiero una caricia y un adiós Es mi género, mi traje para tal lado, las penas que salen en el corazón Más allá del mar abrazar, donde el sol cada mañana viene más No darán un destino, las piedras ven a mí, que Dios es querido, siempre hay que ir de atrás Buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une, correrá Llegaste aquí Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra visión Llegaste aquí De día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche a las estrellas te acompañaré Serás como una luz, ya no perdí mi camino, me voy perfecto y mandará por él Al partir un beso y un beso, te quiero una caricia y un adiós Es mi género y tan bien para tal lado, las penas que salen en el corazón Más allá de la luna Donde salga la mañana Y para mi estima Las piedras queman Aunque no seas querido Siente que está atrás Al partir de un beso Un tejero, una cariña y una flor Donde salga la mañana Las piedras queman Aunque no seas querido Más allá de la luna Donde salga la mañana Viene más Donde salga la mañana Las piedras queman Las piedras queman Las piedras queman Las piedras queman Aplausos